Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Pokémon Añil, vamos a continuar por donde lo dejamos el último día Recordad, estos son los Pokémon que tenemos y nos quedamos por Ciudad en Ciudad Zafrán Y nos hicimos el dojo Pokémon, el otro gimnasio, el pseudo gimnasio que hay aquí y ahora tenemos la Shield FSA Entonces, este es el equipo que tenemos y vamos a tener que ir tirándole con esto Estaba andando solo Diego, te has enterado, el Team Rocket la ha hecho bien gorda esta vez Se han hecho con el control de estas oficinas y tienen a todos los empleados como rehenes Vosotros dos, ahora mismo la empresa se encuentra en una situación peliaguda, no es un lugar seguro para gente tan joven Venga, no seas así, no podemos echar aunque sea un vistazo ¡Hostia, hostia! Este es Bruno Perdón por el retraso, ya estoy aquí Oh, señor Bruno, tiene que ayudarnos, es usted nuestra única esperanza Anda, es Bruno, otro alto mando de la región Se dice que es el hombre con la mayor fuerza física de la historia A veces el entrenador es todo un chollo, ¿eh? No vamos a conocer a gente famoso día sí y día también No sé quiénes sois vosotros dos, pero he venido a salvaros a todos usando esa fuerza que bien dices que posee Pero no nos precipitemos, las cosas tienen que hacerse despacio y con buena letra ¡Hostias! ¿Qué está haciendo? ¿No va a ir a luchar? Oh sí, por supuesto que lucharé, pero primero viene la meditación Las grandes proezas de fuerza requieren de una mente sana y despejada de nubarrones Y yo vengo muy estresado porque mi tren ha llegado tarde Por lo tanto, la meditación me llevará varias horas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hijo de puta! Pero si no tenemos tiempo ¡Ay, madre mía! A este paso ocurrirá una desgracia Menudo personaje, tendremos que encargarnos nosotros de cantarle las 40 al Team Rocket Me voy adelantando Pienso encontrar a ese Giovanni y demostrarle quién es el futuro campeón de canto Mira el querido, qué hijo de puta El tonto ese está meditando Muy bien Vamos a ver Qué guapo está este sitio, loco Vale, ascensor Vale, está meditando Chavales, primera planta de Silph S.A. Vale, vamos a abrir con Pikachu ¿Qué niveles tendrán? 50 Oye, tú no trabajas aquí, ¿no? Ah, has venido a rescatarlos Vamos a ver Creo que me he inventado el diálogo, ¿vale? Esa mierda tiene super diente y cosas de esas Es un Pokémon de tipo normal, así que vamos a sacar al grillo Hipercolmillo, perdón, no super diente, no hipercolmillo Me podría haber matado fácil, además Mátalo Mátalo Mierda, mal de ojo No afecta al grillo Llama embrujada Lo matamos Ya tiene buena vida, ¿eh? Muy bien Detenido me hallo Ha venido a detenernos, eso habrá dicho, ¿no? Me da la impresión de que va muy lento, ¿no? No, no, no Va bien, va bien Vale, ahí hay otro tío Calcio Calcio, fútbol He podido esconderme del Team Rocket, por favor Vete o me descubrirán Eh, que aquí hay un Notilla Eh, vale, eso es una plataforma, ¿no? Voy ahí Planta por planta limpiándolo todo Así que no me rayo Es mi deber hacer guardia para que no se escape Ninguno de los rehenes Vamos a ver Rocket Ángel Recluta Rocket, vamos a ver Un rayo te tiene que hacer bicarbonato Vale Debería Vale Chube de nivel Vale Vale Urugli Dios, qué asco Loco Bueno, no Voy a hacer voltio cambio Bien Ya le vamos a sacar A Pin flaco No tiene muchos PS, es pin flaco Puño de drenaje Mierda, tío Venga, Kuni O sea, Kuni y Adri Tú puedes, eh Vamos, niño No te zumbes, eh Qué puto, vamos Joder Y ahora que tengo el ataque subido Imagínate La hostia que le da Otro que sube de nivel Perfecto Vale Vaya ataque especial Defensa especial que tiene Trepa roca Sí, prefiero que no lo aprenda La verdad Oye, tú no digas nada Vale Ya lo aprenderemos De alguna forma No hace falta Dos tarjetas magnéticas Vale Pues nos vamos a la siguiente Planta Vamos a ver No te entrometas O prepárate para las tortas Que te vas a llevar Se ha calentado esta, eh Le va a costar la vida Lurantis Hostia, eso que es Z Rayo señal No sé si lo voy a matar Porque no tengo estaba a favor Y no sé Ese Pokémon Si tiene mucha defensa O no Vale No lo mato Supa vida Hostia Vale Ahora sí lo mato Vale No tenía más Pokémon Verdad La torta Me la he llevado Yo Ok No es nada realmente A ver Por aquí ¿A dónde voy? Parece que el Team Rocket No ha puesto mucha vigilancia En esta planta ¿Será porque somos El departamento De recursos humanos? Hostias Vale, a ver Hola, nota ¿Por qué defiendes tanto La gran empresa? Defiéndenos a nosotros Que somos el pueblo Mira, demagogos Totales Vale Chinotic Hostia, hermano ¿Eso qué es? Y hace el voltio cambio Y voy a meter No sé, ahora veré Más feo A ver Unieso Liga drenado No pasa nada Se viene Llama Embrujada A ver Perfecto Terremoto 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 Quizá lo mate Debería matarlo Vamos Tiene mucha vida Dios Qué puto amo El Samurai 4K Hermano Vaya máquina Loco Premunición No ha colado No ha colado mi discursito No, hombre Se debería venir Desde el Lima Vaya Ah, espérate No tienen Ah, bueno Claro Vale 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 Ya decía yo Digo ¿Qué dice? Vale Hay alguien más por aquí No Revivir Tenemos La opción A una Compras Vale Hiper poción Dios De puta madre Por cierto Chavales Estoy jugando Con mando Que he conseguido Configurarlo Para poder jugar Con mando Se ve Algunos movimientos Ortopédicos Es por eso Chapa vigor Oh, qué alegría Con lo cómodo Que hubiera sido Tomarme el día libre Y quedarme en mi cama Durmiendo Toma Lo guardaba en mi cajón Para alguna emergencia Cura total Algunos científicos Se han pasado Al bando de Team Rock Espero que les caiga Una buena apertura De expediente Vamos a ver Este es uno de los hermanos ¿No? Ese que dice No puedes Pasar No puedes pasar A ver Rocket Paul Kilowatt Tía eléctrico Voltio cambio Y voy a ver Si tengo algún Pokémon Un ataque Tipo roca Hostia Absorber eléctrico Tremendo hijo de puta Algún ataque De roca Bueno, espérate Hostia Soy tipo lucha La acabo de cagar La acabo de cagar No tengo mucha defensa Claro Sube drásticamente El ataque Y el ataque especial Vale Vamos a ver Este puto Pokémon Colega Yo le he quitado Bastante más De lo que me esperaba Es que puede Que lo mate Mátalo 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 Dios mío Que asco De Pokémon Loco Vaya pedazo De perrón Regresa A la sombra Que puto Asco De tío Ah Vamos al equipo Menos más Porque ese nos ha jodido Pero bien Por aquí no hay nada Otra ball Vale Muy bien Siguiente planta Aquí si hay un nota Si, si ¿Sabes por qué no llamamos Team Rocket? Porque siempre vamos Hacia arriba Como la región de Paldea Vale, vale Lo he pillado A ver Pokémon Kunieso Tipo fuego Por 4 Ok El cadernado No me va a quitar Más de 20 15 me ha quitado Llama embrujada Lo debería deletear Bueno, no sé Para ser Es una mierda De Pokémon A ver Ahí tiene Sin flag Vamos a ver Baja el ataque No pasa nada Te vas a llevar Un tremendo puño De drenaje A ver Bájame más cosas Quillo No lo voy a matar Ah, pues sí Ah, crítico Claro Vale, vale Creo que hago una cosa Porque se me ha activado Doble filo Doble filo ¿Y qué me quito? Ayuda Roqueta batida Me ha quitado Seguro de habilidad ese Lo ha consumido Loco Ostias Lo he perdido ¿Qué haré yo? ¿Qué me pongo? Lo compré ¿Qué me pongo yo ahora? ¿Qué tengo aquí? Que sea útil A ver ¿Parece el ataque de tipo lucha? No, eso no A ver Lupa Mineral evolutivo Piedra solar ¿Qué me pongo? A ver Polvo brillo Gafas especiales Pañuelo Seda Bueno, bueno Acá cabe el concha De momento Cuando pegue me cura No está mal Aquí tiene que haber otro Correcto Vamos a ver Ahí está Nuestro jefe Giovanni Se ha reunido Con el presidente De la compañía No dejaré que interrumpa Sus negociaciones Vamos a ver Electrod Ese hijo puta Puede explotar Más rápido que yo Sí, ¿no? Sí, energía y bola Vale Espazo Lo aguanto Lo debería Crítico Será perro Vale Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Lo mato Vale, bien Hay un campo eléctrico Hay un campo eléctrico Explode Yes Vale ¿Qué objeto le hemos puesto Que acaba el concha? Vamos a ver Propulencia Me subo defensa Y ataque en un nivel Así que me voy a quedar La misma defensa que tenía Y drenaje Piso Tom Le curo full Y lo deleteo Vale Perfecto Tía, cuando le toque esto al grillo Y le haga eco-boss Un explode Un explode, hermano A ver A ver qué hace el nota Supongo que esto acaba con las negociaciones Vamos a ver Ahora trabajo para el team rock Ellos sí que entienden bien la ciencia Creo que haré un vendido Es neymar pero en científico Magmar Magmar Un pokémon que es defensivo por 4 del fuego Mucho me ha quitado La verdad Tengo arena fina No, tío Qué bueno eres Joder Hasta luego Y fuera Bien Vale Kling Kling Este pokémon es de tipo Ah, creí que era acero Eléctrico Como un magneton Pero va a ser que no Venga, pinflag O sea, mierda Pinflag Terremoto Disparo espejo Cuidado Cuidado con todas estas mierdas Venga, por favor Dale, dale, dale Dale, dale, dale Vamos Aquí tiene levitación La puta madre Vamos a ver ¿Cómo pues ya no he caído, hermano? Si está flotando Cojoder ¿Qué pasa? Aguántalo Llamo embrujada Si no lo mato, poco le queda Perfecto Vale Al picacho Al 50 Trueno Trueno es que no tiene 100% de potencia Pero Lo voy a cambiar por rayo Para los posibles danzas lluvia La ciencia no es cosa de risa La risa la doy yo Un poco de pena das Eso sí que te lo voy a dar Tienes que asegurar Muy bien Comandante Atlas Así que tú y tu amigo Sois los agentes especiales Enviados para detenernos Patético Hemos revisado todo el papel De Silph S.A. Y adivina lo que hemos encontrado Corrupción y negocios turbios Las cosas funcionarán mucho mejor Cuando nosotros Temos el control Aunque tengamos que hacerlo Por la fuerza Y ahora mismo me ocuparé De ti menos mal Que cura los Pokémon No puedo desplegar mi poder En el Montemoon Pero esta vez será distinto Vale Tres Pokémon Grimmsnarro Voy a hacer Voltio Cambio Voy a hacer Voltio Cambio Que no quiero perder A Pikachu No sé cuánto Le voy a quitar Aceptable Este es mi tanque De confianza Es el Pokémon Que más vida tiene Irreverencia Me ha dado Golpe crítico Hermano Hermano Vale Tengo arena fina Mátalo Perfecto Golpe crítico Jódete Vale Proba Solo me puedo transformar Una vez por combate Ya lo he gastado ¿Verdad? Ah no Que sigue siendo Super Pikachu Bueno Mega Pikachu Puño Trueno Maquinación Cuidado Pikachu Mátalo No sé Si lo voy a matar Dios Y golpe crítico Dios mío Proba Un dolor De cojones Dios Vale Hundum Hundum Este Pokémon Tiene muchísima Defensa especial Aunque es tipo Fantasma Pero también es Hada Vale Entonces Fuerza Lunar Vamos Uff Casi Lanzallamas Lo aguanto Tranquilamente Imperpoción Esto va a quedar Super efectivo Ahora Contra Siniestro Madre mía Loco Golpe crítico Como es posible Derrotado Otra vez Que no se te sube La cabeza Mis Pokémon Estaban debilitados Después de haber Combatido Contra los Pokémon De los empleados Mira Vas a tener suerte Y todo Te daré esto Para que no te archive Giovanni Vale Tarjeta magnética Uno De todos modos No podrás abrir Las puertas Si no te haces Con dos tarjetas Que listo Que eres El payaso Te venció dos veces Y si te hubieras Peleado otra vez También Vale Si eres listísimo Eres un genio Vamos Diamante en el olillo Vamos a ver Ríndete ahora O prepárate Para luchar Jesse James Rocket Luna Y Avani Vale Vamos Kunieso Llama embrujada Kunieso Hostia Danza espada Cuidado que vaya Que me hagan látigos Zepa Llama embrujada Todo Muy bien Vale El King Rocket Despega de nuevo Hostia Bueno Ahí no Voy a darle un rodeo A todo Soy uno de los Cuatro hermanos Rocket El orgullo De los reclutas Leandro Lampent Le va a quedar un surf A este Divide dolor Estamos full B Infierno Que cabrón Ha tirado Un poco Que no ha evolucionado Al Candelabro Al candelior Como coño se llame A ver Hacemos de una piedra a fuego Snizzle Siniestro Hielo Siniestro Hielo Siniestro Hielo Hasta luego Primo Róbame esa Por cuatro Muy bien Este Pokémon Es que es muy débil De vida Tiene muy pocos PS También soy el hermano Más débil Y el más inútil Exacto Vamos a ver ¿Qué tienes? Ha pasado ya el peligro No quiero morir tan joven Aquí había una Que me curaba ¿No? ¿Ven a ayudarnos? Toma Esto tal vez te sirva Especial por dos Trozo estrella Chavales Yo creo que en este capítulo No nos vamos a hacer Todo Silphes No lo creo ¿Vale? Vamos a hacernos esta planta No hay más ¿No? Pues sí Sí Queda otra Vamos a hacernos los combates Que hay en esta planta Y lo vamos a dejar por aquí Soy uno de los cuatro hermanos rocas El segundo empezando por arriba De hecho Muy bien Vamos a ver Nos hacemos esta planta Y dejamos el capítulo por aquí Y en el siguiente Nos lo pasamos Amungas Vamos Último cambio En efecto Espora Seguro que me envenena Me paraliza O me duerme Cien por cien Ah pues no Ah pues no Vale Eh Kunieso Me va a hacer residuo O bomba lodo Picadrenal De puta Me quito a 24 24 es mucho Para ser yo super efectivo O sea Para ser yo resistente Vaya Perfecto Bien Kunieso Vale Calambre Vale Perfecto Mis hermanos se burlarán de mí Y yo también A ver Necesitas dos tarjetas siempre Imagino Esto de aquí Revivir Otro ítem de curación Vale Que el Team Rocket No tiene cohetes Si yo metí Me metí precisamente Por eso Hijo de puta Otro vendido Magmar Venga Puño Fuego Vale Se te ve de venir Tenemos Humareda Vale Ok Inflaco Al 52 Raidon 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 En un surf Estás muerto Si tienes robustez Pues aguantarás Si no Lo mato No tiene robustez Perfecto Bueno No sé si puede tener robustez Puede tener para rayos Pero la otra no sé cuál es El Stabuz Mucho más rápido que yo Lo tengo que matar No sé si va a tener Algo de planta Pero por si acaso Mátalo Qué máquina El Wiska Hermano Bicharraco Ahora sí que veo Las estrellas Restaura todo Vale pues chavales Yo creo que vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí Principalmente porque es que nos queda todavía un cacho del Shilf S.A. Nos queda revisar todas las plantas Todas las puertas Y ya hemos ya 26 minutos Así que nos vemos en el siguiente capítulo Cuidado mucho Esto va Ah pues hostia Nos tenemos que hacer a Petra Tú que estás en Ciudad Fusia Loco Bueno En el próximo capítulo Cuando acabemos Iremos a por Petra Y luego ya veremos qué hacemos Vale Cuidado mucho Nos vemos en el siguiente Hasta luego